Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minibuy y hoy estamos en un nuevo vídeo de la policía de Pamplona Udal Sain, disculpad por mi... disculpad Tema del coche, tema del coche es de Memoch, o de... o diría que es de Carlos Luca, ahora no me acuerdo porque sí que es verdad que este coche pertenece a la policía foral Y no me acuerdo quién me lo hizo, pero bueno, las pegatinas las he cogido yo de un... shots fire Ay, no he puesto la sirena en español, bueno, no pasa nada, vale, giramos aquí a mano izquierda Roberto, por favor, compórtate, eh Preparamos el arma, ¿es ese de ahí? Vale, el uniforme no lo tengo, así que disculpad, a ver, ¿qué me comenta? Ey, what's going, ¿qué ha ocurrido aquí? Dice, una banda... hace minutos, dice, tengo mucho miedo Uy, bo, acaba de atropellar una persona ahí Vale, que han disparado, bueno, con un arma de fuego Vale, dice, no se preocupe, oficio Vale, el sospechoso procede a ir hacia la última posición Vale, Roberto, vale, a ver Acaban de disparar Buah, buah Buah, 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 buah Necesitamos, necesitamos pedir... Necesitamos pedir refuerzos por una simple razón Espérate, aquí Es que no sé dónde se encuentran ¿Cómo? 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 Vale, se ha liado Vale Eh, dice, busca el sospechoso en el área Sí, pero es que no sé dónde está Ah, míralo Está allí Sí, eh, centrarlo, tengo la vista, ¿eh? Espérate, que aún Espérate, que aún me mato Caballero Diría que es este, ¿no? No sé si era este Un sospechoso con una posible... Ah, pues no era este ¡Eh! Me sale allí No, pero me indica de que está en el círculo amarillo En el círculo amarillo no veo a nadie ¡Ah, que están allí! Mira, está la policía floral ¡Ja, ja! ¡Uy! ¿Me habéis disparado? ¡Ostras! Vale, chicos Tenemos que volver Prefiero que me acompañen los compañeros ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! Vamos a subir Espero que no se caigan Que, por cierto, no sé ni cómo voy a sacar La policía de aquí O sea, el coche patrulla No sé cómo lo voy a sacar, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Si es que se me va para abajo A ver Si yo utilizo y hago El aire Esta de... Mira, mira Con freno de mano, sí, ¿eh? Vale, aquí vienen Menos mal A ver, compi No te agaches Que no te agaches Vale, tú ya te puedes ir Y por aquí hay otro Este no Porque este es el compañero del otro Pero bueno, sé que estos van a estar aquí un rato Vale, vale A ver, tú Compi Vale, nos ha salido un servicio Dice Dice Ha llamado por un coche Eh... Sospechosamente aparcado Dice El vehículo Dice Está declarado como fugitivo Vale, vamos a acercarnos Ahí en código Quería quitar Vale Vamos a acercarnos Se pone Se levanta la de esto Gracias Vale, a ver ¡Uh! Ah, que este no es Ah, pues yo me pensaba que era este Dice Busca Un Ah, que me tengo que meter por aquí Eh Pero bueno Pero bueno ¿Qué le está haciendo? Vamos a ver A ver Por favor Salgan todos Necesito su documentación Roberto Necesito que le pidas My John Ah, por cierto No tengo Vale A ver, caballero Necesito su documentación Ostras Una de esto de heroína Vale A ver Central Vale Jacob Richardson Vale Jacob Richardson Dese la vuelta Que lo voy a cachear Creo Es que no sé Si me he instalado El computer live Mira, una bolsita De mentafetamina Eh Es que lo tendría que arrestar Quiero probar Si tengo Si me he instalado El mod No Que sincronización Vale Pues este Lo vamos a arrestar Porque como no tengo yo Encima que lo que estaba haciendo No No está bien hecho Eh Si Compi Te lo vas a llevar tú Vale Mira Te lo vas a llevar tú Y usted señorita Usted se va a llevar una multa Pero La vamos a dejar que se vaya Vale Y Ahora voy a proceder a Registrar el vehículo Ala Ruberto Ruberto Vámonos Como animal Invasión Ah Pues vamos a acercarnos Ruberto Súbete Que parece que la cosa Se está poniendo interesante Pero no creo Ah Pone que vayamos en código 2 Pero Que no No creo que sea necesario Dice Buscan el círculo Amarillo Ah Vale Un Vale Vale A ver Vale Ahí estoy viendo algo No creo que sea eso No Pero eso es un gato Vale Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Vale El lado bueno es que está ahí Encerrado Eso es Muy buena señal Vale A ver Pístola tranquilizante Ruberto No Ostras No 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 ¿Qué hace? Ole Uy Que me han atropellado Roberto Necesito Llamar al control De animales Mira Los sanfermines Vale Por lo menos Se ha tranquilizado ¿Ves Roberto? Si es que Con el calambre Todo se tranquiliza Necesitamos que llegue El De De esto de animales Y ya estaré Ahí viene Ahí viene ¿Qué está? ¿Cómo estamos? Cerdete Bueno Cerdete ¡No! ¿What? ¿Cómo? ¿Nos ha salido este servicio? Dice Un vecino Víctima Posible muerto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que posible muerto? Me encantan Me encantan Las llamadas nuevas Que voy instalando Vale En principio Es aquí A mano izquierda Vale Vale Me gusta Me gusta A ver Vale Dice Buscan una posible víctima muerta Claro Hay que mirar En los patios Vale Me encantan Estas cosas O sea A ver Es que claro O sea No veo Este hombre Tiene pinta De ser muy sospechoso ¿Eh? Vamos a aparcar Un momento aquí ¿Por qué llevo Una de esto? No me fío yo De ese hombre Vamos a entrar Por aquí Buah Te lo juro Me raya muchísimo Esto A ver Por aquí Es que no veo a nadie Que Yo tengo una duda ¿Se considera allanamiento De morada? No creo Porque Estamos por una posible Víctima De O sea Por una posible muerte Que si es una posible muerte Voy a ir con la pistola ¿Eh? Es que claro No encuentro nada Madre mía Haciendo parkour Todo el rato Roberto Vente para acá Claro Digo Que no esté aquí Metida O algo En No Por aquí Ya he mirado Si no Lo que me queda Por ver Es Roberto Tú súbete Que creo que vamos a ir A las otras casas Este hombre No me fío yo Que a lo mejor Vosotros Si que lo habéis visto Y os estaréis tirando De los pelos En plan Pero por dios Minimu ¿Cómo puedes ser tan ciego? Eh Habla con el Ah Amigo Míralo Si es aquí Habla con este Hola Has llamado El 911 Dice Si señor He sido Dice Me puedes explicar Que ha ocurrido Dice Bueno Justamente he llegado Dice Había un señor Enfadado Dice Con un arma de fuego Dice Y ha disparado a mi amigo Dice ¿Has visto como ha disparado a tu amigo? Dice No Esto Dice Un coche rosa Dice Recuerdo la placa Vale Pero escúchame Que a mi me parece muy bien Pero Llamamos a lo que Viene siendo una ambulancia Vale Vehículo El dueño del vehículo Pertenece Vale Eh Roberto Súbete Porque encima estamos a 200 metros La ambulancia viene Por cierto Ambulancia nueva Que me la habéis pedido muchísimo Por cierto No lo he dicho Pero muchos de vosotros Sobre todo gente de la Cruz Roja de Madrid Me escribisteis muchísimo Y os lo agradezco Me disteis muchos consejos Así que De verdad que muchas gracias Que si no os he podido contestar por email O lo que sea Es porque no he tenido tiempo A ver Si me deja pasar Habla con el dueño del coche Ahora este dirá que se lo han robado ¿No? Tienes un ¿Eres el dueño de un búfalo rosa? ¿Morado? Hell yeah Dice ¿Por qué lo pregunta? Dice Bueno Dice ¿Dónde está su coche? Dice Gracias Roberto Ostras Y cuando quieres trabajas A ver Nota mental No sacar la arma de fuego Vale Perfecto Vale a ver Vamos a llamar Para que se lo lleven Dice Justamente El sospechoso Ah Roberto Vamos Que todavía Que no ha acabado el servicio Roberto Que estamos a un kilómetro 40 Ay pues Me gusta este servicio Se está haciendo largo Y me gusta Mira la policía foral Por cierto chicos ¿Me podéis contestar a esta pregunta? ¿La policía foral Va Por medio de Pamplona? Es que yo creo que sí Porque he puesto He visto fotos Y he dicho Pues yo también la voy a poner Vale Lo que sí que es verdad Que aquí el GPS Se siempre indica Que es en otro lado Vale Dice Busca en el área Vale Tiene que estar por aquí arriba Míralo Si es que lo estoy viendo ya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira Vamos a ponerle las luces estas Las rojas Que es para indicar Mira el búfalo Lo único Vale Vale está parando Eso ya me gusta más Vale Roberto Te dejo aquí Para que puedas salir Vale Bueno necesito toda la documentación Caballero No puedo hablar Con este hombre Bueno pero este básicamente Es el que está involucrado En el Vale caballero Necesito ¿Sabes qué pasa? Venga Sal del coche No 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 Pero por qué no se pone ¿Dónde está? Por Dios Roberto Si yo quería un día tranquilo Vale pues Vamos a llamar al coroner Vamos a quitarle el arma Le quitas el arma Y luego aquí Vale para aquellos que no lo sepáis Vienes aquí y Puedes poner Un momento ¿Puedo coger conos? ¿Me estás diciendo Que puedo coger conos? ¿Que puedo coger conos? ¿Que esto es nuevo? Uy espera Aquí Aquí ¿Aquí? ¿Cómo mola este mod? Y aquí ¿No? No sé si puedo poner Tres conos Vale Y yo ahora si me vengo aquí Mira ¿Veis? Aquí Espérate Es que claro Esto va por orden Pero bueno Ahora yo compruebo La micro SMG ¿Vale? Y me dirá Pues eso Está registrado A Bobby Cray Perfecto Vale Pues bueno chicos El episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado La verdad es que me ha gustado mucho Y Y nada Mira que fácil ha sido Así que nada Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós